De ti no sé qué hacer De mí no te puedo querer De ti no sé qué hacer De mí no te puedo querer Tu piel, tu dolor, tus manos Tu manera de tocar luz Me falta tu mirada Tu corazón y tus palabras No sé cómo decirte que no soy tu soledad Ni eres la luna mía Ni eres la luna mía De ti no sé qué hacer De mí no te puedo querer De ti no sé qué hacer De mí no te puedo querer Tu piel, tu dolor, tus manos Tu manera de tocar luz Me falta tu mirada Tu corazón y tus palabras No sé cómo decirte que no soy tu soledad Tu piel, tu dolor, tus manos Tu manera de tocar luz Me falta tu mirada Tu corazón y tus palabras No sé cómo decirte que no soy tu soledad Es tHyay, tu dolor, tus manos Tuитель, tu dolor, tus manos Mi no sé qué hacer De mí no sé qué hacer De mí no lo hay sansrance No sé qué hacer De mí no hay sin embargo Sé qué hacer Déjame, no hay nada más Déjame, no hay nada más